Bienvenidos a los hechizos de Candela Tabla, Candela Hernández espero que estés muy bien y en el video de hoy vamos a ver algunos objetos de energía positiva para el hogar realmente esto es algo que le gusta a mucha gente renovar el interior del hogar, redecorar la casa bueno, hay personas que les encanta porque es como un pasatiempo emocionante pero y si te dijera que si en este proceso de hacer esto hay un truco para eliminar lo negativo en el video de hoy como te digo vamos a ver diferentes objetos que te van a ayudar a crear energía positiva en tu casa has escuchado sobre las varitas de incienso, sobre las figuras de tortuga que pasa con esas afirmaciones que hablan de que la herradura puede ayudar en fin, vamos a ir cubriendo todo esto y mucho más pero como siempre te digo, si esta información te gusta y quieres estar al tanto de ella suscríbete al canal si aún no lo has hecho y dale a la campanita también le puedes dar un me gusta a este video al final de él pero mira, vamos a comenzar palo de incienso el maravilloso olor de las varitas de incienso ya es suficiente para ponerte de buen humor quemar varitas de incienso ha sido un ritual de purificación durante siglos limpia toda la energía negativa y los malos olores las varitas de incienso ayudan a recibir la energía positiva en tu hogar se cree que las hierbas que se utilizan para hacer varitas de incienso limpian los alrededores a medida que se quema atrayendo así vibraciones positivas de la atmósfera en ciertas culturas se cree que el humo generado al quemar incienso transporta las oraciones al cielo todas esas peticiones de tu interior bueno pues las vas a llevar allá donde van a ser respondidas se ha demostrado que puede calmar una mente dispersa y ayudar a la meditación los expertos dicen que las moléculas de olor ingresan a las fosas nasales y al sistema límbico del cerebro y esto va a afectar al estado de ánimo, las emociones y los sentimientos esto va a hacer que te estés pues relajado y libre de estrés entonces ciertamente te vas a sentir más feliz así que coloca más varitas de incienso en tu hogar y elimina la negatividad entonces empezamos muy bien, con muy buena energía los palos de incienso ahora, otra de las cosas que también te va a ayudar a traer esa energía positiva son las figuritas de elefante se dice que traen buena suerte, protección, riqueza y sabiduría ya que es un animal que es considerado un ser como de prosperidad, comprensión y lealtad las figuritas de elefante agregan una sensación de fuerza a un lugar en muchas culturas se cree que estos gentiles gigantes son los más cuidadosos y protectores animales en la tierra entonces cualquier figura de elefante colocada idealmente junto a la puerta principal de una casa atrae la buena suerte, la sabiduría y la fortaleza para tu hogar muy interesante por otro lado tenemos las herraduras como te comentaba al principio seguramente las habrás visto estas herraduras de hierro rústicas colgando en las entradas de la casa bueno, hay una razón para ello desde la antigüedad la gente ha estado colgando estas herraduras sobre la puerta para mantener dejados los espíritus malignos y traer buena suerte a todos los que entren la forma en que coloques la herradura va a depender de ti algunos creen que si apunta hacia arriba asegura que la fortuna nunca se agote mientras que otros piensan que si mira hacia abajo la suerte fluye en la vida de quienes caminan debajo de ella independientemente de lo que tú creas una herradura es una excelente manera de agregar belleza y carácter a una puerta principal y más allá de esto también va a otorgar a tu hogar suerte, protección y un poco de magia que ofrece este símbolo de la herradura por otro lado tenemos el bambú a mí me encantan esos pequeños brotes de bambú dispuestos en una maceta se cree que el bambú otorga suerte y trae cambios positivos a la salud y la vida amorosa esta planta simboliza la riqueza y la buena fortuna el bambú es originario de África Occidental y partes del sudoeste asiático la mejor parte es que es una planta de muy bajo mantenimiento puedes ponerla en un rincón de una habitación aunque tengas poco iluminación eso sí, asegúrate de mantenerlo sumergido al menos en una pulgada de agua dulce por otro lado tenemos las tortugas las tortugas en especial las tortugas negras son de particular importancia en la astrología china aquí la tortuga es vista como un guardián ya que es uno de los cuatro animales celestiales coloca la tortuga en la dirección correcta y la energía va a fluir hacia el hogar la dirección correcta de la tortuga negra es la posición norte por lo tanto debe colocarse en el norte de tu hogar, jardín o lugar de trabajo para evadir efectos dañinos aquí ya estaríamos hablando de un poco de Feng Shui colocar una tortuga en el patio trasero de tu lugar de trabajo o de tu hogar dará como resultado abundante disponibilidad de energía positiva la presencia de esta tortuga puede beneficiarte en tu carrera o ayudarte a manejar negocios y operaciones financieras sin problema y por último tenemos la mano de Hamza se usa para simbolizar paz y bendiciones el ojo que está en esta mano simboliza el mal que castiga a todos los que entran en la casa con malas intenciones se supone que desvía las fuerzas negativas el encanto y el símbolo de Hamza se cuelga principalmente junto a la puerta principal la puerta suele ser la entrada a toda casa entonces la lógica es que si entrara algo negativo pasaría primero por la puerta con lo cual estaría ahí el amuleto el símbolo, el objeto para frenarlo entonces bueno estos son los que yo te quería presentar espero que te haya sido muy interesante y si ya tienes alguno en tu casa házmelo saber en la zona de comentarios y si en los próximos días, en las próximas semanas cuando sea posible para ti consigues uno de estos objetos y lo piensas utilizar házmelo también saber en la zona de comentarios y así bueno vamos a poder compartir diferentes experiencias espero que te haya gustado como siempre puedes darle un me gusta, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y te mando un fuerte abrazo cuídate mucho